¡Pero qué te pasa! Mamá, ¿viste eso? Saludé a Snorky y él no me saludó. Tienes que ser más cuidadoso, hijo. Mamá, Snorky no me lastimaría. Es mi favorito. Soy... ¿Cuál es tu favorito? El gato. No hay ningún gato. Ah, ¿se refiere a Drooper el león? Ah, sí, por supuesto. El león. ¿Qué tal su pase? Veo, chicos. Son unos splits muy tranquilos. Casi atropellan al pequeño. El subprograma de reflejos necesita unos ajustes. Empezaré contigo, Drooper. Los demás, vayan al camerino. Como ya saben... El espectáculo debe continuar. Hay que actualizar, desierto. ¿Por qué hoy no queremos percances, verdad? El espectáculo debe continuar. El espectáculo debe estar.